¿Qué pasa con el gobierno de la Unidad Democrática? Me encuentro bien, los venezolanos queremos revocatorio y cambio, escribió Capriles a través de su cuenta en la red social Twitter. Además, a propósito de las acciones tomadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la movilización opositora hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, el mandatario regional aseguró que el presidente Nicolás Maduro no podrá con el pueblo. Ante la situación, representantes de la oposición como el diputado Juan Guaidó anunció que se retiraron pacíficamente del lugar y que realizarían una nueva convocatoria para continuar con presión en la calle hasta lograr la realización del referéndum revocatorio. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.